Y con el tiempo, mis compañeros, muy perturbados y muy divertidos al mismo tiempo por lo que me pasaba a mí, se acercaban y me decían, gociela, ¿vos qué vas a ver a ese maestro Cuyo? ¿No le podrías pedir tal cosa para mí? Entonces Swami fue haciendo su trabajo también en ese ámbito. Y allí yo fui creciendo en alegría, en devoción y después, bueno, con un ego muy grande fui en el año 90 a la India y en esa primera ocasión, yo no tenía idea de lo que significaba Baba, no sabía. Sin saber de explicar por qué ni cómo había llegado allí a la India, estaba sentada ahí en el barrio diciendo, ¿y quién sos vos? ¿y yo qué estoy haciendo acá? No obstante eso, se me ocurrió decirle, yo quiero, faltaba más, darte una mano en esto que estás haciendo. A ver, ¿qué puedo hacer yo para contribuir con tu obra? Y fue ahí cuando me dijo, sentaste y escribí, cosa que yo nunca había hecho. Y entonces aparece esta, yo volví del primer viaje con esta misión, que a mí me deletó, me me entusió, me preocupó, me aterró. Y bueno, y ahí fue cuando surgieron los libros y por eso creo que yo estoy acá. Que nos parecimos a través de nuestros encuentros en Prayán y también hace más, hace 16 años. En el año 97 fue que tuvimos un encuentro con el grupo de terror. Sí, así es. En el especial, muy maravilloso. En una habitación de Prayán. En una habitación de Prayán, que allí estábamos todos. Y ahora estamos acá. Bueno, Brasile va a dar mañana una conferencia pública. ¿Cómo se va a llamar esa conferencia? Autoliderazgo con valores humanos. Así se va a titular. Brasile ha traído preparado un material muy lindo, que tuve la oportunidad de revisarlo. Muy bonito, muy práctico, muy sencillo. Creo que va a servir de mucho, sobre todo para la gente que no conoce el programa. Para la gente que va a llegar y a lo mejor vivimos una sociedad de mucho negativismo, somos muy pesimistas, siempre andamos, voy a hacer alguna cosa, pero si me sale mal. Ay, pero mucha gente viendo a ellos, van a llegar con eso y estoy seguro que van a salir, va a ser un catalizador eso. Va a salir positiva la gente, va a salir optimista. Entonces, creo que ese trabajo de PowerPoint y lo que va a compartir Graciela va a ser muy importante. Y bueno, está por demás, decirle que están invitados todos a... es en el Museo Municipal. Fácil de llegar, la metrovía pasa por ahí cerca. A las seis y media, que realmente va a empezar a las siete de la noche, pero a las seis y media está convocado. Así que hagan preguntas. Un enriquecedor cuando le hacen preguntas. Bueno, yo soy... mi nombre es Alba, soy maestra del área de lengua y me gustaría que usted me dijera, ¿cómo puedo descubrir en un niño que tenga una capacidad para llegar en el futuro a ser un escritor, por ejemplo? ¿Cómo podría descubrir yo eso? Bueno, en una ocasión, ustedes saben que nosotros, con este maestro tan especial que tenemos, gozamos de la posibilidad de conversar con él en el centro de nuestro corazón. Y esto también es una... se puede llegar a la maestría en eso. Solamente hace falta fe, confianza y amor. Y yo le pregunté a Alba, porque él me daba a mí una tarea esencialmente creativa, pero para la que se refiere, no solamente condiciones de claridad en lo que se expresa, sino además una cierta formación lingüística, que no necesariamente la tarea de enfermería o la de la docencia específica, técnica, otorga. Y yo le dije a Swami, Swami, ¿cómo puedo hacer yo para dotar a esto que vos me dijiste que escribiese de la calidad que merece tu palabra? ¿Cómo puedo aprender a escribir? Y me dijo, haciendo tres cosas. Escribiendo, escribiendo y escribiendo. Esa es la respuesta. Si alguien tiene un don y vos lo estás identificando... Disculpen que yo les cuento algo. Nosotros en el argentino tenemos una nueva moda, nos tuteamos todos. Como los suecos que se tutean con las personas desconocidas, se han plantado y dicen, yo tengo el hábito de tutearlas, así que sí, es recíproco, por supuesto. Pero yo creo que esto se puede aplicar en todo. Cuando uno ve un talento, la idea es sugerir que ese talento siga lo que se llama el proceso de la huella. Es decir, Swami me enseñó a mí que no solamente lo que... Es decir, que tenerlo a él significa que no solamente podemos tener una tarea para llevar a cabo, sino que tenemos un sistema maravilloso en el que tenemos que tener confianza, que es nuestro sistema nervioso. No hay ninguna conducta que no tenga su afecto psicológico, emocional, afectivo. No hay ninguna conducta biológica que no tenga su correspondiente emoción que lo acompañe. Aunque no seamos siempre conscientes de eso. Entonces, si nosotros elegimos, por ejemplo, escribir, y este niño al que vos estás identificando como talentoso, y lo haces escribir independientemente del tema, porque el tema es anecdótico siempre. La idea es ponerse en contacto con el lenguaje, con la facilidad de expresar, y con la idea de que el otro entienda, no solamente que yo pueda decir, sino que el otro lo reciba. Entonces, escribir para el otro es un buen ejercicio de solidaridad, de encuentro, de la comunicación. Pero al mismo tiempo hay que saber, que si yo empiezo escribiendo hoy, y escribo otra página, por ejemplo, cinco reglones hoy, cinco reglones mañana, cinco reglones al día siguiente, disciplina, orden, perseverancia, en eso que practico, al final de los tres meses, en mi cerebro se va a dar creado lo que se llama el sistema de la huella. Y es que, ante cada ensayo de esas cinco reglones que escribí, el cerebro lo va a recibir al día siguiente como repetición. Y entonces, para trabajar más cómodo, va a generar conexiones neuronales nuevas. Y si yo insisto en esas conexiones nuevas, si sí insisto en esas conexiones nuevas, si sí insisto en esas conexiones nuevas, el sistema nervioso va a mandar los neurotransmisores específicos, para que ese talento se despliegue. Entonces después el niño va a tener como un automatismo. Y es lo mismo que pasa cuando el niño empieza a manejarlo. Que primero sobrecorrecís y tenés miedo y tenés que pensar en cada maniobra. ¿Cómo primero se puede? Es el automatismo. Y yo creo que hay que procurar que cuando se descubre un talento especial en un niño, hay que pensar en ese automatismo. Tienes que generar ese automatismo que es lo que nos va a llevar a la maestría. Después no va a importar cómo escriba, sino lo que escriba. Y ahí se abre la creatividad. Eso aprende yo con su amor. Muchísimas gracias. Me acordé de una carta que leí ayer, que decía, dime, ¿cómo puedo hacer para llegar a pensar como tú? ¿Qué bien va a ser? Sí. ¿Cuándo puedo hacer para llegar a pensar como tú? Ven, que estuvo fuerte ya. Lo más maravilloso es que venga de un niño eso. Lo más maravilloso es todo. Lo más maravilloso es todo. Lo más maravilloso es todo. Y son cartas que no es que las hicieron aquí. Ellos las hicieron y yo les dije, van a irse a la cama y de noche van a escribirlas. Cuando yo les mando tareas así de reflexión, de inspección, les digo, solo van a ser mi comedor, no, no. Esta tarea que yo les mando es súper, cuando se van a acostar en la camita sobre la almohada, ahí van a escribir, consulten con la almohada. ¿Son más auténticos? A ver, ¿quién más quiere hacer otra pregunta? El tema es que habitualmente dice que el ser humano hace lo contrario. Es decir, empieza por el liderazgo hacia afuera, porque el tema de hablar... Cuando yo contaba, seguramente van a escuchar que mañana lo voy a repetir. Todo esto conversamos sobre autoliderazgo porque siempre es pertinente. Pero el tema es así. Cuando yo comenté cuál era el tema de las conferencias, me dijeron que disparate con autoliderazgo. El liderazgo es tener un grupo afuera y ayudarnos a concretar un objetivo común. Perdón, Graciela, ¿y quién te dijo que es un disparate? Alguien que no es de voto de gaba. Oye, de conversar. Sí, 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 le dije por qué gaba, oye, ¿qué vas a hacer? Yo tengo muchos grupos, no muchos, pero varios grupos a los cuales se integra. Grupo de amigos, grupos de profesionales, grupos de alumnos, grupos de amigos, ¿cierto? Y deciden y me preguntaron, ¿y qué es ese autoliderazgo? ¿Cómo, autoliderazgo? ¿Tanta gente tenés adentro tuyo que tenés que liderar? Entonces, es un concepto que no se maneja habitualmente. El liderazgo se entiende en la empresa, en general. Entonces, se empieza, por el final, es decir, que se empieza pretendiendo a liderar al otro cuando todavía no hay un liderazgo interno desarrollado. Y por eso estas confusiones y estas dificultades en la comunicación. Yo lo siento también, eso lo comparto siempre, con los grupos de gaba. Ustedes han visto que Suami, por algo así, organizó su creación en esta organización salvada y con la creación de centros. Y ustedes habrán visto que en los centros, el principal elemento que habría que redefinir siempre es la comunicación. Yo siempre digo que es porque se han reunido personalidades tan fuertes, tan definidas, que han atravesado experiencias con Suami, que también lo fortalecieron, donde el ego es ese personaje que nos acompaña todo el tiempo. Y, de pronto, todos son capaces de ser liderados, ¿no? Pero ser liderado es lo difícil. Y es ahí donde hay que poner el acento, hay que empezar a ver. A ver, ¿qué le pasa al liderado? ¿Acepta? ¿O le dice que en la mente, en el sentido de adquiesencia sin conciencia? ¿Qué está pasando allí, no es cierto? Pero yo siento suertemente que hay que empezar por el alto liderazgo. Y a partir de allí, con la claridad en uno, no puede ser un correcto liderazgo afuera. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Y sabríamos cómo estamos? Pues es así. Pues es así. Le he visitado a muchos centros y me lo preguntaban, ¡Ay, qué hacemos, gracias a todos, a ver qué hacemos! Porque se sabe que nos estamos llevando mal, que pasan cosas, que nos traen nosotros. Es así. Y sí, por eso es tan oportuno que los amigos hayan tirado para hablar de esta historia. Y yo creo que hay que insistir, insistir, insistir. Porque otra cosa que yo he visto también, y es la necesidad de, a ver, de tomar un rondo conceptual. Yo lo veía con los jóvenes. El centro de Uriarte, el centro de Florida, que es un centro de San Telmo, que es un centro de Buenos Aires. El hecho de que en cada encuentro se selecciona un tema. Se da ese tema, todos trabajamos sobre ese tema, y a lo próximo encuentro es otro tema. ¿Qué pasó con el anterior? Esos objetivos que se pusieron, uno los evalúa cumplidos en esos tres días que estuvimos juntos, llenos de amor y de alegría de poder haber conseguido ese resultado. Y después, de esas semillas que se sembraron, ¿qué floreció? ¿Qué quedó? Entonces habría que pensar un poco en, y si volviéramos a repetir el tema, para seguir adelante con ese tema, para seguir adelante, para seguir adelante. Quizás tengo una visión muy didáctica, muy pedagógica de la cosa. Como organizar un programa que fuera permanente, tendiente a atender a un tema. Por ejemplo, trabajar todo el año sobre el periodo, a ver qué nos pasa. ¿No? Y entrar en contra, insistir en ese tema. Y que todo el mundo, así como daba, por supuesto, daba el que dice todo esto, de quito o sea, negrito hacete cargo, ¿sí me lo digo eso? ¿Negrito? Hacete cargo, le digo. De lo que me haces decir. Pero en un punto, cuando yo visité las escuelas acá en Brayanti, ¿qué veía yo? Que cada aula, en la escuela secundaria, cada aula, se dedicaba a un solo valor por mes. Entonces, todo el mes, todos los docentes tenían que dar su materia desde el punto de vista, por ejemplo, de la verdad. Entonces, se dice, ¿cómo hace el profesor de física para hablar de esos temas desde la verdad? Y fuimos justamente a una clase de profesor de física que mostró que sus estudiantes habían preparado monografías. Y yo recuerdo monografías tal vez como el tema de la verdad relacionado con la conquista del espacio. Felicia. El compartir información en relación a la verdad. ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? ¿Cuántos secretos hay en la ciencia? Y todo así. Es decir, un ponerle atención. De manera tan comprometida. En un solo tema, como que hasta agotarlo y sentir que nacía en uno esa cosa vinculada con ese tema. Entonces, yo creo que este es un camino que nos trababa. A veces yo como docente solía decir, fruto de mi ignorancia del proceso, pero eso ya lo dije. Entonces, como yo lo dije, al alumno lo tienen que saber y poder repetirlo en un examen que voy a evaluar. Un disparate en el sentido siguiente. En el sentido siguiente, si yo lo dije, no lo expresé, pero el que hace el mensaje es el receptor. Cuando me dije, al alumno, yo dije, disparate, genial. ¿Cómo? El mensaje lo creo yo, si soy el emisor. Sí, pero el que hace el mensaje es el que lo recibe. Y hay que ver qué recibió de lo que yo dije. Por lo tanto, tengo que repetir y tengo que repetir y tengo que repetir y de acá, repetir y de acá, repetir y de ahí. Porque el otro no lo recibe como repetición. Lo recibe como confirmación. Una última pregunta que Graciela te da una entrevista. El chocomita que está en tu cuartito. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Ariel. Cada persona tiene un concepto de lo que es liderazgo, dependiendo de su creencia y su formación. Para usted, ¿cuál es la característica principal de un líder? La inclusión. No tengo ninguna duda. La inclusión. ¿Por qué te contesto esto? Porque yo he probado muchas veces otro tipo de actitud de frente a un líder. Yo decía, por supuesto, la claridad de los conceptos, la orientación definida, la insistencia en no apartar la atención del propósito global que se comparte, el ser capaz de no perder el poder. ¿No es así? Sí es. Claro. Pero es la inclusión. Inclusión en el más amplio sentido del término. Porque desde una posición de líder que tiene todo el riesgo de convertirse en una estrella. Sí, y bueno, el brillo. Tenemos que confrontarnos con eso. Que no está mal, pero hay que saber autoliberarlo. La inclusión implica que todo movimiento dentro del grupo tiene una energía que aún cuando no apunta al logro del objetivo hay que recuperar y usar. Ninguna persona que está en un grupo liderado por un buen líder tiene que salir con la sensación de que su aporte no fue tenido en cuenta. Lo primero que queremos hacer es tenerse en cuenta. Y lo que nos atemoriza cuando nos dicen, hagamos una pregunta, tiene que ser inteligente, tiene que ser piedra, tiene que apuntar a algo. Pero, no, no es así. El buen líder juega con el grupo para que el grupo empiega a preguntar. Y esto seguramente lo voy a decir hoy a la tarde porque es uno de mis caballitos de batalla. Cuando uno está en un grupo y le dicen, ¿quién quiere hacer una pregunta? La mente, naturalmente, por su funcionamiento, se paraliza. Porque como juzga, evalúa y compara, la mente no se quiere alargar. Se queda quieta y nos protege. Entonces el secreto para empezar a preguntar en un grupo es preguntar cualquier cosa. Por ejemplo, Graciela, ¿cuánto calzás? Yo empiezo a hablar de los zapatos y después aparece su amigo. Graciela, ¿a dónde vivís? Graciela, ¿qué te gusta más? ¿El calor o el frío? Cualquier pregunta que parezca desatinada es la que permite a la mente orientarse por ahí. Por eso las preguntas no importan. Hay que preguntar cualquier cosa. Hagan la prueba. Y todo el resto se organiza alrededor de eso. Y como el objetivo es uno y siempre está presente, ¿se acuerdan de esa relación figura a fondo? ¿Sí? Es una figura siempre, no se va al fondo. Siempre la mente te va a llevar a aquello que es tu interés primordial en ese momento. Pero tenés que calmarla. ¿Por qué? Y esto no es una cuestión de personalidad. Nosotros tenemos un elemento aquí que es la amígdala. ¿Sí? La conocida como pineal, que antes se creía atrofiada y es el centro de todo y además hay chakras, ¿cierto? Que culmina. Cuando a la glándula pineal se la confronta con algo, manda enseguida una orden. ¿Para pararse, escapar o pelear? No actuar. En tanto que uno le dice, hace cualquier pregunta. A ver, Graciela, ¿cuál es tu color preferido? En este caso, ¿no? Que yo soy la persona de la que le preguntan. ¿Cuál es tu color preferido? Y yo de pronto puedo decir, el azul vamos a terminar en naranja y hablando de baba. Pero entonces la amígdala no da esa orden, se tranquiliza. ¿Sí? Y esto es muy lindo jugarlo con los chicos. Decirle, van a ver que si estamos hablando. De la geografía de Guayaquil. Podemos hacer cualquier pregunta y vamos a terminar hablando de la geografía de Guayaquil. Gracias por esta oportunidad. Porque si hay algo, a mí me encanta responder todo el día. Es así. Yo costaría todo el día escucharlo. Cuando el día de mañana pueden hacer todas las preguntas que quieran. Sí, sí. Para seguir a la reunión.